Música Aquí cada vez que se habla de los grandes futbolistas pues aparecen los nombres de José Rafael Messi, Vankovic y el de Alejandro Morera Soto Ahora, si a mí me preguntan cuál es el mejor futbolista que yo he visto digo que Juan Ulloa, que Juan Ulloa Ramírez porque yo no vi, Javier tuvo la suerte de ver a Feyo Mesa y de ver a Alejandro un poco Un partido, a Alejandro Morera dos partidos Pero yo no tuve la suerte de ver a Feyo Mesa pero sí tuve la suerte de disfrutar durante un buen rato de las cualidades y calidades de Juan Ulloa En el deporte yo sentí tanta emoción en una transmisión que hacía Javier allá en Ilescas, Coamo cuando para mí el mejor pedestre, el mejor atleta pedestre que ha dado Costa Rica que es Rafael Ángel Pérez, logró no solo ganar esa Ilescas, Coamo allá en Puerto Rico sino ganarla San Silvestre A mí me parece que estos logros se acaban de ratificar Sí, un récord Un récord, ¿verdad? Yo creo que para mí, así, en el atletismo Rafael Ángel Pérez y en el futbol me sigo, este, ¿cómo se llama? quedando con una figura como Juan Ulloa Ramírez Es admirable lo que dice Lionel porque nadie lo saca de eso Juan Ulloa Excelente goleador Extraordinario goleador Pero dejémoslo ahí Porque no es el mío ¿Verdad? El mío en fútbol es fello mesa El mío en atletismo fue el que dijo Lionel Rafael Ángel Pérez En Llamémoslo globalmente Para mí es María del Milagro París En natación Pero tengo a Tuso portugués Jesús Tuso portugués en boxeo Y por ahí nos vamos yendo En ciclismo Y ahí Tengo que devolverme porque siempre tuve a José Luis Sánchez y a José Manuel Soto ahí en ciclismo marcados Pero ahí con este Rojas ¿Verdad? Que Lionel nos dice que él es Lionel Jiménez ¿Y Rojas qué? Usted es Rojas también Sí es Muy bien Hoy tenemos al amigo de Sarcero Juan Carlos Rojas Que es lo mejor Es más Está catalogado como el mejor ciclista en estos momentos de América ¿Verdad? Entonces por ahí nos podemos ir Y tenemos gente verdaderamente extraordinaria Pero si hablamos de fútbol Lionel tiene a su centro delantero Juan Ulloa Ramírez Y yo tengo a mi centro delantero Que es José Rafael Mesa Y Juan Covich Fello Mesa ¿Verdad? Bueno, este A pesar de que Los entrenadores Aquí en Costa Rica No son los mejor preparados A pesar de que Aquí vemos como La mayoría de ex futbolistas Sueltan el balón Y se ponen en el buzo De entrenador Y de un momento a otro Los vemos Dirigiendo en primera división Ni siquiera queman etapas Aún así yo creo que Que las corrientes Este Que orientan A los técnicos En Costa Rica Y la capacitación Que se ha dado En la Universidad Nacional Que se ha dedicado mucho A este tema Me parece que Que Hemos avanzado No Lo que se espera O lo que uno quiere Que avancen Este Los técnicos Pero No sé Javier Me parece que Que hasta este momento La La repercusión Que hay De futbolistas A nivel internacional Pues hay Que Hay que Agradecerles Agradecerlo al esfuerzo Al esfuerzo Al esfuerzo propio De los técnicos Nacionales Y por supuesto Al gran trabajo De divisiones menores Que hacen algunos clubes No hay duda Lionel Aunque yo sigo pensando La primera parte Que enfocó Lionel En el sentido De que Se quitan La camisa Se quitan La pantaloneta Se ponen El buzo Y ya son Entrenadores Hablo de la Universidad Nacional Bueno Quienes preparan En la Universidad Nacional A nuestros Entrenadores Y entonces Siempre he dicho Que dentro De esto Hay un gran esfuerzo Como dice Lionel En ligas menores Pero lo hubo Antes Porque Lionel Conoció a Barín Gutiérrez Lionel Conoció a Gilberto Pérez Yo conocí A ambos Conocí a Víctor Manuel Bolaños A Beto Fernández A Santiago Bonilla A Héctor Bonilla A Iguarias A Don Edwin López No hay que olvidarlo Alejandro Segura En Punta Arenas No hay que olvidar A Beto León En Limón Y así sucesivamente Pero que es lo que sucede El problema es uno Dirigentes Que malos son Los dirigentes Nuestros Por favor Por favor No son dirigentes Son fanáticos Ahora Se han dado A la tarea De querer jugar Los partidos Ellos Uno le tira Al otro El otro Le tira Al otro No Si el partido Son 90 minutos Son 22 jugadores Lionel Pero ahora Ya Los entrenadores Quieren opinar Como dirigentes Los dirigentes Quieren opinar Como si fueran Futbolistas Connotados Y algo más grave Los gerentes Deportivos Ya quitan al entrenador Y se ponen ellos O no hay muchos casos Y muchos ejemplos Entonces lleguemos A esa conclusión Y tenemos que llegar A algo Nuestro fútbol Está adoleciendo No solamente De entrenadores Bien preparados En escuelas Bien Hechas Sino Que hay que preparar A nuestros Dirigentes Porque hemos tenido Dirigentes De una gran capacidad Lionel Los conoció Yo los he conocido Pero los que están ahora Mejor no digo No continúo Lionel Bueno en realidad Yo no Voy a generalizar En esto Yo creo que Que hay grandes Esfuerzos económicos Hay una Gran inversión Que han hecho Este Algunos clubes Que han pasado De ser asociaciones A sociedades anónimas Este Yo creo que esto Ha ayudado bastante También En el fortalecimiento De los De los equipos De fútbol Y bueno Hasta En lo que se refiere A la exportación De De buenos futbolistas Es cierto Que al Al fútbol Han llegado Muchos fiebres Y que hay Una organización Deficiente Esta una FUT se ha convertido En un elefante Blanco Ni para atrás Ni para adelante Me parece que Que ahí Pues lo que llegan Son muchas fiebres Del fútbol O el El amiguismo Que está presente Para colocarlo En una comisión A este Al otro Aunque no sepan De la misa A la media Entonces Desde ese punto De vista De organización Estamos fallando Dichosamente Eduardo Lee Ha tenido continuidad Este Porque Aquí El quítate tú Para ponerme yo Es lo que ha prevalecido Y bueno Yo creo que Eduardo Lee Algo ha aprendido Es decir Después de Leonel Yo no me refería A Eduardo Lee Me refiero A los Dirigentes De clubes No, no Estoy incorporando A Eduardo Lee Ya en un tema General Pero yo también Estaba hablando De los dirigentes De clubes Claro Claro Está afuera Yo pienso Que Don Eduardo Lee Este Y Y un grupo De compañeros ¿Verdad? Este Han Han hecho Una muy buena labor Este Ese desarrollo De El proyecto Gol Yo tuve la oportunidad De conocer Hace Unos tres años A través de la colega Gina González Este Ese proyecto De Valdebebas Allá En Madrid Y repito No hay nada Que envidiarle A este proyecto Gol Que tenemos ¿Verdad? Hay gente Que no sabe Que es lo que Tenemos ahí En este proyecto Gol Y Y Y Esto Ha ido Este En crecimiento ¿Verdad? Y Bueno Mis respetos Para la gente Que ha trabajado En esto ¿Verdad? Aquella idea De De Hermen Navarro Me parece Que Que culminó Con el esfuerzo De mucha gente Y hoy Pues Aquellas decisiones Antojadizas Y hasta Torpes Del propio Eduardo Lee Yo recuerdo Cuando nos hizo Una encerrona No sé si usted Estuvo ahí Harold O Javier En el En el hotel Irasú Cuando dijo El chino Se muere Con el negro Vamos a muerte El chino Y el negro Y el negro Le cayó La guillotina Le cayó A ese negro Y a otro negro Después Y a otro O sea Ya había cortado Tres cabezas Se ha convertido En un verdugo Bueno Con Jorge Luis Pinto Él se dio cuenta Que ya no podía más Que había que aguantarlo Y Dichosamente Y yo creo que De ahí en adelante Hemos Hemos ganado Mucho espacio En eso Lionel Hay una situación Que usted La enfoca Entre líneas Muy interesante Y es precisamente La deficiencia Bueno Es que hay una deficiencia Estábamos hablando De técnicos Estamos hablando De dirigentes Yo nunca mezclé A don Eduardo Lini A su Compañero De comité Director Leónel Si tuvo La visión De Analizar Lo que es La organización De fútbol De la primera división Que es un desastre Es un desastre Porque usted lo dijo así Leónel ¿Verdad? Y entonces Tenemos que llegar A una conclusión Cuando vino aquí El señor Pinto Y comenzó A utilizar Ya iba por 40 50 60 70 jugadores Comenzó A ser Criticado Pero es que Los anteriores Guima y compañía Limitada No dejaron nada El argoyismo La palmadita En la espalda El amiguismo Fue lo que Prevaleció En la etapa De esos entrenadores Cito también A don Rodrigo Kenton Para citar Parte de ese Grupo Que lo que fue Fue prácticamente Una argolla Y el peor De todos Que nos llegó ¿Verdad? Ricardo La Volpe Que no Todo votado Todo votado Es más Tuvo miedo Claro que le dio miedo Tuvo miedo Y se fue diciendo Que el fútbol De Costa Rica No tenía Futuro Claro Y tuvo miedo ¿Por qué? Porque no tuvo miedo Pinto Hay que reconocerlo A Pinto Esos 70 80 jugadores Pinto se dio cuenta Que no teníamos Generación Futbolística Posiblemente El éxito De Brasil 2014 Se debe A la exploración Que hizo El señor Pinto De Volver A ver Y comenzar A buscar Buscó Y encontró Cuando Lionel Habla De la gran Cantidad De jugadores Bueno Yo digo Tenemos Cuatro millones Y medio De habitantes En nuestro País Sí Bueno Con Menos de un millón De habitantes Teníamos Más jugadores Nosotros En un fútbol De primer Nivel Que era el fútbol Colombiano Ahí tuvimos 29 jugadores En el Dorado De Colombia Que fue Verdaderamente Extraordinario Mejor Esperemos Dejemos Que los Nuevos Pinos Crezcan Es mi opinión Esos Que le hablé Cuatro Aquí Seis Allá Dos Aquí Así lo hablé En esos números Dejemos Que los Pinos Crezcan Y sobre todo Que se Acostumbren A decir La verdad Y se Acostumbren A no Quedarse Callado Cuando El entrevistado Quiere Imponer Su Criterio Por muchas Razones Javier Y este Servidor Somos Somos Privilegiados Por el Por el Cariño Por la Popularidad Este Somos Privilegiados Porque Manejamos Una Un auditorio Una Un rating Este Muy fuerte Yo No me vanaglorio Pero Me siento Muy contento De saber Que el pico Más alto De la radio Lo marca Sensación Deportiva Desde hace Mucho Tiempo Yo Veo Las Este Las encuestas Y me encuentro Ese horario De Javier Rojas Con un pico Altísimo También Esto es Digamos Para nosotros Una gran Alegría Javier No se Acaba de cumplir ¿Qué? 75 Seis 76 años Estoy jugándolo Yo Recién he cumplido 69 años Este Y La gente Sigue dándonos Ese beneficio De la popularidad Del apoyo Este Nosotros no tenemos Problemas Gracias a Dios De patrocinio Entonces Esto ha sido Una lucha Ha sido una carrera De muchísimos años Que tendrán que recorrer Otros Este Pues uno vuelve A ver para atrás Y ve Algunas posibilidades Pero En estos momentos Ponerse a dar nombres Es Es realmente complicado Digamos que Que por la experiencia Por la edad Por el Por el recorrido Pues este Nosotros Dichosamente Nos mantenemos Activos Y muy vigentes ¿Verdad? Pero De así señalar Quien Está pisando Ahí los talones Para Para llegar A manejar Este Yo Yo vi algunos Vi algunos Vi unos tres por ahí Que venían bien Y no sé Se quedaron Se cayeron Se quedaron Al medio camino Y Pues Igual que Javier Habrá que esperar A ver Por dónde salen Una pequeña observación Es mejor Estar quieto Y no abusar Con muchas Con muchos manoseos A muchos deportes Hablando de deportes ¿Por qué? Porque no se puede hacer Esto 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 No El caso de Lionel Y el caso mío Es muy particular Hemos tenido Una línea Una línea Especial Que nos ha permitido No abusar Con la proliferación De diferentes Campos deportivos Ahí Precisamente Ha estado Uno de los errores De Estimables amigos Porque son amigos Los considero amigos En ese sentido Como colegas Pero Mejor ¿Verdad? Como dice O decía Papá Como Solo Como Solo No invito A nadie Bueno Frases de Javier Reitero La alegría De encontrarme con Javier Que no es muy frecuente Dicho sea de paso Pero él sabe Que los recuerdos Afloran inmediatamente Que nos vemos En tantas cosas Este Recordar Cosas como Como cuando nos dejó Botados Allá en San Carlos ¿Verdad? Usted se imagina Usted se imagina En una vuelta ciclística Un 31 de diciembre Todos deseando Llegar a la casa Y nos dice Javier No, no, no De aquí no sale nadie De aquí no sale nadie Todos nos quedamos aquí En unas cabinas Que había en el baniario Allá en San Carlos ¿Y qué pasa? Nosotros Con aquella tristeza Ahí A la medianoche Cuando nos damos cuenta Que Javier Sí se había venido Con Guillermo Cotastúa Se han venido Para sus casas Se han venido A disfrutar La Navidad Y el Año Nuevo Y nos dejaron Por allá ¿Verdad? Pero así como Así como esto Hay tantas anécdotas Que uno quisiera Tener tiempo Para hablar De tantas cosas ¿Verdad Javier? Claro que sí Uno de los éxitos Míos Se llama Leonel Jiménez Rojas Definitivamente Lo respeto Profundamente Y debo decirle Que lo dijo Leonel Anteriormente Muchas gracias A todos Nuestros seguidores Porque hemos tenido Realmente Una acogida especial Que no sé Si la merecemos Pero tenemos Como me decía El rápido Ortiz Una licencia Propia Que nos permite Ser como somos Y que todavía Nos acepten Cierro con otra Con otra anécdota En 1972 Un 21 de diciembre Vengo bajando Las gradas Donde laboraba En Radio Alajuela Y me encuentro Con Javier Rojas Recostado en un poste Me dice Vengo por usted ¿Cómo? Vengo por usted Para que transmita La vuelta a Costa Rica Le digo No señor Yo No tengo permiso Yo tengo que cumplir Aquí con la radio Me dice Pues vengo por usted Aquí tiene estos dos sombreros Aquí tiene estas cuatro camisetas Fírmeme Aquí esta boleta Que es un seguro colectivo Y se fue Y voy a pedir permiso Negado completamente Pero me lo negaron De una forma así Como tan Como tan brusca Me voy Y me fui a la vuelta A Costa Rica Llego el 30 Y pregunto Que cuál es el horario Que me corresponde Para año nuevo Me dice Leónel Usted está despedido Entonces imagina Yo con mi hijo Vamos a arreglar Y usted se va a venir Aquí para Radio Colombia Esa fue mi salida De esa manera De Radio Alajuela Así que Imagínese Si habrá cariño Y respeto Para este Gran ser humano Esa fue mi gran conquista Ya la resumió Leónel Un señor Bueno Gracias Muchas gracias a ustedes Y muchos éxitos